¡Silencio! Tres paredes y una teja de hierro Descadenado, no diga que estás lleno No sé dónde estoy, ¿sí a dónde voy? ¿Dónde iré? El destino me diría, ¿dónde iré? Hacia los límites de hierro En una mente entaulada Mis pensamientos están agarrados En mi boca, presioneras mis palabras Tan solo hay gritos, pero no solo es liberada No sé dónde estoy, ¿sí a dónde voy? Perdiré El destino me dirá, ¿dónde llegar? Más allá de los límites de hierro Continuaré viviendo esta pesadilla No piense en caír ni terminan mis sueños No voy a morir en este claustrofóbico infierno No voy a morir en este claustrofóbico infierno No me diga que estás lleno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.